contundentes para cambiar el estado de cosas. Lupita, si gustas compartirnos unas palabras. Muy buenos días a todos, con el permiso del presidio. Pues damos la cordial bienvenida a esta su casa y celebramos la realización de este Foro Internacional de Economía Social y Solidaria y Popular, realizado por este honorable recinto. Bienvenidos a todas las organizaciones, a los cooperativistas, a los especialistas y a todos, a mí también muchos estudiantes, bienvenidos todos. Quiero expresar que en esta materia tenemos grandes retos por delante, si bien la economía social tiene dos funciones claras, la productividad y el bienestar social. Las condiciones económicas actuales y basándose en los datos del Coneval, en donde más de 50 millones de personas viven en pobreza debido a falta de empleo. La economía social se rige como una alternativa que impulsa los derechos sociales de las personas y que postula como una verdadera opción para combatir los estragos económicos. Es importante considerar que el cooperativismo juega un papel muy importante dentro de la economía global, ya que en la Organización Mundial del Trabajo calcula que las cooperativas emplean a más de 100 millones de personas alrededor del mundo. En México, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Economía Social, INAES, el sector de la economía social y solidaria está conformado por alrededor de 60 mil 943 empresas sociales. Además, existe una población potencial de 60 mil organismos del sector social de la economía y la mitad de estas se encuentran en comunidades de acuerdo al diagnóstico del programa de fomento a la economía social. Así bien, las ventas anuales de las 300 empresas cooperativas grandes del mundo suman 1.1 trillones de dólares, por lo cual no se trata de un caso aislado, sino es un sector que tiene una gran importancia económica y social para diferentes países del mundo. Una de las principales metas que debemos de adoptar es el impulso y el fortalecimiento de la economía. Como una alternativa ante la crisis económica, por medio de las generaciones de empleos formales y dignos, es necesario generar las condiciones para el fortalecimiento y desarrollo de las asociaciones de la economía social. La implementación y el fortalecimiento de la economía social y el fomento al cooperativismo es una gran importancia, ya que puede hacer frente a las diversas demandas del mundo actual, como la transición económica informal al trabajo formal, la ecologización de la economía y las sociedades. El desarrollo económico local, bienestar y empoderamiento de las mujeres, así como una cobertura sanitaria universal. México debe fortalecer y fomentar la economía social y solidaria para incrementar su crecimiento económico, con equidad, justicia y mejorar la distribución de la riqueza. Es necesario empezar a trabajar más a fondo desde la raíz para obtener sus mejores resultados y es fortaleciendo a la economía social y solidaria en México. Si bien, uno de los principales beneficios que es la persona privilegiada sobre una ganancia, tratándola con equidad y justicia y haciendo participar adecuadamente de la distribución de la riqueza. En la actualidad se requieren alternativas viables para su desarrollo, que vayan de la mano con valores que no se lleven a alcanzar la pacificación y la felicidad de los mexicanos, que tanto anhelamos para la cuarta transformación. Debemos de ser facilitadores y quienes realicemos los cimientos en construcción de proyectos productivos desde y con, para las futuras generaciones de nuestro país. Aún resto, mucho por hacer y entendemos precisamente el sentir de todos los cooperativismos que han quedado estancados. Se requiere un compromiso conjunto, gobierno, academia y sector social de la economía. Es la única forma de generar arraigo y seguridad, encontrando y generando condiciones de vida digna. Bienvenidos todos. Muchas gracias por su atención. Y pues bueno, damos a las, siendo las 10.40 de la mañana. Los invitamos a ponerse de pie, por favor. 10.42 de la mañana. Damos por iniciados estos trabajos de este Foro Internacional de Economía Social y Popular. Bienvenidos todos. Pues muchas gracias, diputada Lupita Román. Y con esto se da por concluido la primera parte protocolaria, que es la inauguración del evento. Y ahora, este...